La polémica hoy, el precio de la cebolla, ¿cuánto se consigue acá en el mercado de abasto, el kilo? Por kilo no se vende, se vende por bolsa. Estamos hablando de 300 pesos, una bolsa de 20 kilos. O sea, tenés 20 kilos en la bolsa grande, cebolla blanca, santiagueña, como es. La cebolla, la sintética, está en 380 pesos, 400 pesos en algunos puestos. Bueno, y a ese precio, ¿cuánto te quedaría por kilo, más o menos? Y tenés que hablar más o menos de... 16 pesitos del kilo. Bueno, 16 pesos el kilo, pero en las verdularías la gente se queja porque está hasta 35, 40 pesos. El verdulero quiere ganar el 100%, ¿ok? Se le quiere ganar el 100%. No está para 45 pesos, como están hablando, 40 pesos. Cebolla está para 30 pesos, como mucho 30 pesos. En el mercado de abasto, los puesteros aseguran que la cebolla cuesta entre 16 y 20 pesos el kilogramo. Y si en las verdulerías está tan cara, es por el margen de ganancias que le aplican los verduleros. Porque es el margen que te da para venderlo, el kilo, con los gastos que tenés que venir acá al mercado, gastos fijos que tenés de la compra nomás. Y tenés que venderle ese precio. Si no, el alquiler... Los impuestos de una verdulería, te suben muchas cosas. Y aparte vos comprar la cebolla así y vas tirando, porque no la vendés en un día. Como está cara, vas tirando, entonces también te va chupando la ganancia tuya. ¿Y por qué está tan cara? No, no tengo ni idea. En zona de producción hay poca, con el tema de todo lo que ha sido el agua, es natural esto. ¿Me entendés? No es que se fabrica, se cría la planta. Si viene la lluvia, te va marchitando, te va rubrando todo, entonces es algo que se acaba. Lo mismo está pasando con el cítro y con todo.